¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho! 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 . . . . . . ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Terminado por los váyanos? ¿No podemos ser el tiempo el tiempo? ¿Qué tenemos? ¡Nosos vamos a bajar! ¡Nosos no nos vamos a tener miedo! ¡Nosos no nos vamos a depender! ¡Nosos no nos vamos a depender! ¡Hasta la vuelta! ¡Nos vemos! ¡Para hacer unas fotos! ¡Eso lo que vamos a hacer! ¡Vocados demasiado hairy! ¡Vocados! ¡Vocados a decentos! Lo hay tres... ¡Vocados! ¡Vocados!